Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Radio Face Pero les digo la mejor información que les tenemos, la novedad de las últimas declaraciones muy polémicas, muy capciosas Y yo lo quiero tomar de la mejor forma porque la verdad que si lo tomo con seriedad me voy a enojar La situación que declaró la señora Ana María Cordero, asambleísta de lo que es Creo, con relación a lo que es las manifestaciones Que hay en un medio que muy afín al gobierno, porque actualmente le está dando palo, dio unas declaraciones bastante polémicas En las cuales declaraba que la movilización indígena que habían tenido se había financiado de forma fraudulenta Y aparte de esto, ellos con un cálculo mal hecho matemático, obviamente, de tener, dice, cerca de un millón de dólares que los promovía diariamente Esto al multiplicar por eso ya que hubo el paro, la de 8 millones que tienen esta cantidad para movilizarse y hacer vandalismo Como ella lo citó, no necesitan tener ni pedir medicina para los hospitales porque bien se la pueden financiar Así, eso lo dijo ella a lengua suelta, no sé cómo ustedes lo quieran tomar Yo la verdad estoy tomando de forma ligera Porque como lo digo, si lo tomo con más seriedad, la verdad que esto se va a hacer y está de control Porque la verdad, la señora está haciendo que esto solamente partidome el respeto a mí como cotidiano Si no a cada uno de mis hermanos Y la verdad, esto, esto hay que tomarlo con mucha seriedad Porque hasta pez un proceso de fiscalización por estas palabras que ha hecho Porque prácticamente tapando la corrupción del gobierno De no armidiscación a todos los hospitales y toda la gente que está en Rusia falleciendo Para poder justificar a su gobierno corrupto Que las temas amantes no quieren, no quieren, no quieren, ni deseos de resolver esta problemática Mamá, en este día, por favor, es muy importante sobre el video de YouTube Que nos dejes tu buen like Y tíbrele, también te suscribas a todas estas redes sociales Recuerda, Radio Face, Ecuador Un video de todos los para informar la ciudadanía Con esto empezamos La situación con la señora asambleista corredor no queda en esto Y recordemos que ella fue una de las principales Que estuvo detrás cuando se pidió lo que es la muerte cruzada del señor Lazo De decir que como los asambleistas ya han puesto su cargo a su disposición Que renuncien Y la señora siempre sale con sus cosas Y la verdad que aquí no le hemos dado mucha cámara, esto soy sincero Porque pensábamos que simplemente la señora no es malintencionada Sino que es mega ¿Cómo lo puedo decir sin desofenda a las féminas? Muda tontita Pero con todo el respeto que ustedes merecen Conozco muchas Por no decir tontas Las mujeres son sumamente muy inteligentes Pero yo creo que es la excepción Y más allá que fue becaria del gobierno de Correa Que la verdad se aplanta ese periodo Y ahí si hubo corrupción Porque se pagó una educación que la verdad no se ve por nada Este, te podría decir Que siempre lo he dejado de lado No he querido usar estas noticias para poder traértelas Porque lo veo como malo Por esta vez no voy a repasar esta Y con esto le presentamos la otra En la cual ella Trata de desprestigiar la proyección social Cuando la comunidad se desprestigia Es ella misma Con esto veamos Hemos conocido por redes sociales Que 46 asambleístas de UNES Habrían presentado su renuncia A su curul en la Asamblea Nacional Sin embargo Corroborando con Secretaría General De la Asamblea Nacional No hemos verificado Que esas renuncias hayan llegado Por favor señores asambleístas de UNES Pongan en firme esa renuncia El país entero se los va a agradecer Ustedes son los golpistas Ustedes son los que quieren el caos Háganle un favor al país Háganle un favor a su partido Y presenten y formalicen esa renuncia Para tener un pie en la Asamblea Nacional Y un pie en el Consejo de Participación Ciudadana Para nombrar a autoridades a su antojo Sabemos que está caminando De alguna forma la ley Esto camina Y concursa contra los generales del Estado Y eso es lo que yo le diré Que salió un contralor Cien sobre cien Para responder a las necesidades Del Correio Lo anunciamos hace varios meses Y lo confirmamos el diálogo Le volaron la cabeza a Guadalupe Llori Le volaron la cabeza a Yesenia Guamaní Y ahora tiene un mal fin En la presidencia de la Asamblea Vamos a ver si cumple con sus necesidades Si no también hará lo propio Y ellos se le van a mantener En el poder de la Asamblea Nacional Para seguir controlando Pero si expidió el reglamento general A la Ley Orgánica de Educación Superior Cumpliendo así con una de sus ofertas de campaña Devolverle la autonomía universitaria A las universidades A institutos técnicos y tecnológicos Para que regulen sus propios procesos de admisión Ya no más exámenes estandarizados Que dejaban por fuera jóvenes en las calles Ya no más exámenes estandarizados Que te decían Qué carrera debes estudiar Ahora las universidades Que son las que más conocen a sus estudiantes A los jóvenes y a sus territorios Deberán regular sus propios procesos de admisión Y en la educación pública Se establecerán parámetros específicos Vía el Consejo de Educación Superior Para garantizar la meritocracia El libre acceso Y la libre elección de carreras Una oferta de campaña más cumplida No coincidí con la izquierda Jamás he coincidido con la izquierda Pero sí estuve en lucha social contra Correa Cuando fui estudiante universitaria De hecho cuando se aprobaba la constitución Estuvimos en contra Como líderes universitarios Desde mi propia trinchera Desde la FEUPE La Federación de Estudiantes Universitarios De Educaciones De Universidades Privadas Justamente combatiendo Lo que se estaba aprobando en Montecristi Porque aparentemente Con el criterio de refundar la patria Se estaba fraguando Lo que hoy lastimosamente estamos viviendo Y también lo propio Cuando se aprobó en octubre de 2009 La Ley Orgánica de Educación Superior Que coartó muchas libertades En las universidades Tanto particulares como públicas Y esa fue mi batalla Y mi aporte Desde la calle Y desde la lucha social En este caso concreto Yo lo único que puedo decir es Definitivamente las organizaciones sociales Se manejan de una manera Pero hay que tener un poquito De sentido común Para tener aproximadamente Entre 15 mil y 18 mil personas En las calles A 20 dólares por coco Diario Eso nos deja más o menos En un millón de dólares diarios Por 18 días Son 18 millones de dólares Si tienen tanto dinero Para una paralización y vandalismo Porque esa es la palabra Cuando hay vandalismo Y delincuencia Entonces seguramente Tampoco le hace falta Medicinas en los hospitales ¿No? El poder es bastante crítica Ella es una asambleísta Pagada por cada uno de nosotros Y que venga a decirnos Más allá que En todas las redes Está la mofa De que No sabe ni siquiera multiplicar Más allá de eso A lo mejor Créanme Que ellos están Tan embriagados Con el poder Que ni siquiera Piensa Las palabras que dicen O como era Algunos amigos Por eso Y les subió el tinte No Más allá Yo no tomo mucho asunto A eso Porque bueno Sabemos que Que a lo mejor Eso pasó de esa forma Lo que a mí Sí me preocupa Que necesita Justificar Que si tienen Para la protesta No vengan A pedir medicina O sea Que prácticamente Señora Usted Le da un favor En dar la obligación Que exige el Estado La verdad Que como contrato Me siento indignado Y yo siempre diría A la asamblea A la nueva mayoría O a que el organismo Que sea competente Que comience Esta investigación O a la señora Porque declarar Esto es criminal Cuando tenemos Un país Plagado en equidad Con hospitales Que no tienen Insumos médicos Aquí tenemos Un videos anteriores Que ni siquiera Tienen los insumos Para poder hacer Operaciones Tienen que usar Los visitas del teléfono Para poder operar Y venga esta señora A decir esto La verdad Que indigna Y mucho Peor que es Del gobierno O sea No pedimos Que ella Prácticamente Vaya a decir Alazo Que trabaje Porque la verdad No creo Que lo haga Pero por lo menos Que sus palabras Sean coherentes Pues no Y que sienta Un poquito Si no siente No importa Porque sabemos Que a lo mejor Ella como Dormía todo No va a sentir Lo que la ciudadanía Tiene Pero al momento De pedir el voto Si lo sintió Pues no Entonces ahora Lo que queremos Es que por lo menos Guarde respeto Por cada uno De los mandantes Que si exigen Lo que son días mejores Y que por lo menos El gobierno Se preocupe En la situación médica Y lo que son los insumos Para cada uno De los cotidianos Por ahora Nos despedimos Dejo tu bola Y te lo comenten Y deja que empiecen En la casa Comenta Estas comentar Lo señalando Tomas con humor Lo tomas con coraje O como lo tomas Porque la verdad Son bastante Bastante Poléricas Por ahora Nos despedimos Dejo tu bola Activa el campain En el estudio de youtube No a mi a mi No por el bocas No 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 No